¡Oh, gloria y marce simple, oh, putina y maldad! ¡Eres fuertos de dolores, el bien que viva allá! ¡El bien que viva allá! ¡Oh, gloria y marce simple, oh, putina y maldad! ¡Eres fuertos de dolores, el bien que viva allá! La gerencia de la emisora solar FM Stereo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal, amigos oyentes de Solar Estéreo? Tengan todos ustedes una excelente mañana del sábado. A partir de este momento, la Comunidad Informa, el micrófono cívico de Solar. Este sonidito es porque estamos compartiendo por acá. Facebook Live, para los amigos que nos quieren acompañar, que todos los días nos buscan en Solar Estéreo Online y con quienes compartimos también esta transmisión, Roque Luis Olaya y Marta López. Y para quienes no nos encuentren, me escriben por Messenger, que por favor les envíe el enlace y con todo gusto. Una excelente mañana sabatina, fin de semana, hoy es dieciocho de julio de dos mil veinte. Y con gusto, Marta López les saluda en la dirección general del señor Roque Luis Olaya. Ya quedó listo acá el Facebook Live, en el cual estamos dando la bienvenida a Aida Martínez, Javier Rosales, Madrugador Javier. Hola, ¿cómo estás? Él está listo para el programa de las nueve y treinta, hoy sábado, Los Niños con Solar. Nora Barrera desde Cascajero, feliz mañana, un saludito y un abrazo a quienes venían desde la mañana del programa anterior con Isa Puerta, Mañanitas Campesinas, buenos días don Silvano Pinzón, a Claudia Hernández, Nildo Silva, a Sofía, oyentes que han estado con nosotros, Lucely Ruiz, Javier Piratova, el popular ñato, la familia Pardo Becerra, han estado acompañándonos en el transcurso de esta bonita mañana sabatina y bonita pasada por lluvia. Desde las cuatro y diez de la mañana sentí que empezó a llover, no sé si antes había llovido, pero a las cuatro y diez de la mañana empezó a caer agua sobre el municipio de Cimitarra y no ha parado de llover. Menos mal, bajó un poquito ahí para poder llegar a tiempo acá. Y a Isa también le dio tiempo de llegar antes de las cuatro de la mañana. Por eso estamos aquí transmitiendo para ustedes las noticias locales, departamentales, nacionales e internacionales. Hoy dieciocho de julio, fecha a par en el calendario. Hoy dieciocho pueden salir a abastecerse. Las personas que su cédula terminen dos, cuatro, seis, ocho y cero. Hoy, dos, cuatro, seis, ocho y cero. A las seis de la tarde inicia el toque de queda con ley seca en el municipio de Cimitarra, por el puente festivo que se avecina, del lunes veinte de julio. Y el martes, que sería veintiuno, día en que termina la ley seca y el toque de queda a las cinco de la mañana, podrán salir el martes las personas que su cédula terminen en uno, en tres, en cinco, en siete y en nueve. Así que, hoy las pares, el martes las impares. Excelente mañana, José Barrera Quintero, buenos días. Dice, mañana domingo no hay día sin IVA. Reiteramos que esto fue por orden del presidente de la República aplazado. No es que lo hayan quitado, no, está aplazado. Aplazado hasta nueva orden, ya se les estará avisando por las diferentes noticias nacionales para qué fecha queda el día sin IVA. Esto teniendo en cuenta que el contagio del coronavirus en Colombia se ha disparado bastante y no lo esperábamos que los santandereanos, como estábamos de juiciosos, y ahora vean. Hoy les cuento que en Santander también creció, en San Gil la cosa está preocupante, por eso en Cimitarra, que todavía estamos controlados, sigamos haciendo caso. El uso del tapabocas, el distanciamiento social. De igual manera, si alguien entró ya, porque ya entró, ya está en el pueblo, guarde su aislamiento en casa, su cuarentena. No salga a contagiar a las demás personas. Recordemos que cuando son asintomáticos no presentan ningún síntoma, no saben que lo tienen y estarán contagiando a los demás. Buenos días, don Pablo Ardila, dice por acá, hola Martica, muy buenos días, feliz sábado, excelente fin de semana y muchas bendiciones y un cafecito virtual. De igual manera, Jorge Quiroga, buenos días, que Dios te bendiga en este día, muchas gracias a los vigilantes que entregan turno y los que reciben y que llegan a la sintonía. Marta Cecilia Sánchez Bedoya, buenos días, ¿cómo amaneció? Dios te bendiga, feliz día por acá. Muy bien, gracias a Dios y me saluda Marita Martínez, buen día, fiel oyente, ¿qué tal? Un abrazo, bienvenido, por acá me escribe Xavier Rosales. Los niños en solar hoy, nueve y treinta de la mañana, invitados para que escuchen el programa de los niños y también participen, todos en sintonía. Clara Galeano, Gilberto Rojo, hola, ¿cómo estás? Desde Socorro, Gilberto, espero que se estén cuidando por allí también. Clara Galeano, feliz día Martica, Dios te bendiga. Carlos Hernán Martínez Reyes, buen día. Reportándome desde Bogotá, qué alegría verte y escucharte, gracias. Carlos Hernán, Dios te bendiga, feliz sábado. Rubén Rodríguez, qué bueno escucharlos desde Bogotá. Dios bendiga a mi gente de Cimitarra, amo a mi pueblo, así es. Rubén Rodríguez, Rosa Barbosa Quiroga, buenos días y bendiciones para ti también. Y por acá paso a contarles que hay informe de la Fiscalía en las notas de interés local. Tenemos informes de la Fiscalía. Edgar Fernando Mayo Cartagena, buenos días. Rosa Barbosa Quiroga y Camila David, un abrazo para ti también. Por medio de este anuncio de la Fiscalía se hace un llamado de manera inmediata a José Joaquín Viloria Cogoyo. José Joaquín Viloria Cogoyo, donde quiera que se encuentre, por favor presentarse en la Fiscalía 2 local de Cimitarra, carrera cuarta número 635 Barrio del Centro, es de manera inmediata, con el fin de transmitir la información pertinente. José Joaquín Viloria Cogoyo es solicitado de manera personal en la Fiscalía de Cimitarra, la Fiscalía 2 local, carrera cuarta número 635. De otra parte, estas personas que voy a nombrar a continuación se deben comunicar, no es presentarse, pero sí comunicarse a la Fiscalía 2 local de Cimitarra al 6260-387, 6260-387, a fin de transmitirles información pertinente. Ellos son Son personas que deben comunicarse al 6260-387 de la Fiscalía 2 local de Cimitarra, a fin de transmitirles información pertinente. Y por acá hay otros anuncios de la Fiscalía, estas personas también, donde quiera que se encuentren, tienen el deber de comunicarse con la Fiscalía al 6260-387, de manera inmediata. Marli Lubit Ariza Peña, Raquel Cárdenas Novoa, María Alejandra Paredes Alvarado, Mónica Ginette Carranza Ruiz, Doralba Luengas Guevara, Sandra Milena Zamora Moreno, Luz Jaqueline Amaya Rojas, María Soreli Montoya Soto, Rubi Yamile Ariza Jaramillo, Luz Marina Loza Hernández, Diana María Rúa Jaramillo, Karen Andrea Díaz Díaz, Daney Velasco Fontecha, Jessica María Martínez Soto y Cisley Jaramillo Morales. Personas que deben comunicarse al 6260-387 de manera inmediata, a fin de transmitirles información pertinente. Firma el doctor Rafael Antonio Pedraza, asistente fiscal cuarto. No perdamos la buena costumbre de dar los buenos días, aunque nadie responda. Buenos días a todos los oyentes, a ver quiénes llegaron mientras estaba en los anuncios de la Fiscalía. Gladys Montes Flores, hola, buenos días, Dios me los bendiga a todos. Gilberto Rojo me escribe, hola Martica, buenos días, bendito sea Dios, por allá si llueve, mande algo de agua. ¿Quieres agüita en socorro? Ese clima allá no requiere mentiras, no sé cómo es la situación allá, pero aquí bendito sea Dios, somos muy bendecidos. En Cimitarra cae agüita en el momento en que más se necesita, deja de llover en el momento en que más se necesita. Ha de ser que somos muy juiciosos acá, estamos muy pegaditos a Dios, por eso a todos ustedes también los colocamos en nuestras oraciones para que les vaya bien, pero eso sí, tengamos en cuenta que aunque el agua que cae, como todo el agua que tenemos es bendita, pero debemos evitar mojarnos con esta lluvia en esta temporada, una gripita adquirida con esta clase de lluvia, pues nos puede estar perjudicando y bajando las defensas que nos dejan al borde de cualquier otra enfermedad que nos pueda dar. Buenos días, Daisy Pinilla, un abrazo, feliz día para ti, para Ana Sofía, por acá en la sintonía, también estamos enviando el saludito para Laura Ruiz y familia en Choroló, nos están sintonizando, Norma y Dalí Barbosa madrugó hoy, pero no hacer ejercicio porque está lloviendo. Nuevo Horizonte, emisora, Dios te bendiga, un abrazo, gracias por la sintonía. En temporada de lluvias, hay en cualquier temporada, evite botar basura o escombros a la calle, estos pueden caer a las alcantarillas y provocar inundaciones, prevenir es tarea de todos. Un abrazo, Gloria Janet Rincón, llegando a la sintonía por este ladito, muchas gracias. Oyentes que están acompañándonos, por acá, ¿quién más llega? Lisandro, un abracito para Lisandro Camayo e Isabel Montalvo Eyes. En sintonía, Raúl Quinto, Nidias y Fuentes, por acá, Ana Milena Cediel Pinzón, Daniel Steven Cárdenas, excelente mañana, oyentes Consolar FM Estéreo, en las noticias desde Cimitarra Santander, Georgine Márquez, sintonía Consolar, ciento siete punto siete, la mañana del sábado. Hoy está de cumpleaños, Yadira Herrera, en la ciudad de Bogotá, un abrazo enorme de parte de su mamita, doña Rosalía Herrera, desde el kilómetro veintiuno, le envía un abrazo enorme, que Dios la bendiga, hoy y siempre, y que cumplan muchos más. Yadira Herrera, en la ciudad de Bogotá, la hermana de nuestra reportera desde Soacha, Cundinamarca, Gladys Blanco Herrera. Sistema informativo. Les cuento que la estación Helados Café Parrilla se ha trasladado, ahora está ubicada en la calle 10, número 345, allá al frente del Colegio Adventista Secundaria. La estación sigue ofreciendo servicio a domicilio. Las personas que necesiten el domicilio pueden llamar al 316-699-3640, 316-699-3640 o al 314-354-3729. Los esperamos en la estación. Sistema informativo. Y con otras Magdalena, giros, encomiendas, remesas y servicios de efecti, también está trabajando en la carrera cuarta, calle Quinta Esquina, y teléfonos 320-824-1260, 312-353-9622, 6267-49. Cotras Magdalena, giros, encomiendas, remesas y servicios de efecti en Cimitarra. Por la salud de todos, quédate en casa. Quédate en casa. Campaña de Solar Estéreo. Hernán Zapata, buenos días, bienvenido a las Noticias Solar. Y toda nuestra audiencia a esta hora, quiero contarles que hace dos días, ayer les iba a hablar del tema, pero estábamos con temas importantes de la administración municipal, por eso lo dejé para hoy, para contarles y mostrarles unas imágenes de las personitas que trabajan con el programa Escobitas del municipio de Cimitarra. Una labor muy bonita, muy bien hecha, pero que esta labor debería omitirse por este sector donde la estaban realizando, para hacerla aquí en el área rural. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué? Es que yo no sé la gente por qué tira basura y llevan de aquí al pueblo, de aquí del área urbana y tiran las basuras al sector de la entrada al municipio. Por allá nos encontramos al personal de la empresa Aguas de Cimitarra, del programa Escobitas, haciendo aseo a todo el borde de aquí de Cimitarra, pasando por el hospital, pasando por el puesto de control que está ubicado en la electrificadora, ahí en la subestación de la electrificadora. Todo este sector lo estaban barriendo y recogiendo todos los desechos que las personas cochinas tiran a este sector. Si a usted se le queda la basura en la casa, ¿quién lo manda a ser dormido o dormida? Espérese entonces hasta el siguiente día, que además el carro pasa dos veces a la semana. Antes pasaba una sola vez a la semana, ahora pasa dos veces a la semana. Prácticamente día por medio está pasando. El lunes pasa por el sector del centro y vuelve a pasar el jueves. El martes y el viernes pasan por algunos barrios del municipio, los que restan, o sea, la mitad del pueblo en dos días y la otra mitad en los otros dos días. El miércoles se ha destinado para la recolección de basuras en el sector de Puerto Araujo. Entonces, ¿qué estaban haciendo estas personitas del programa Escobitas? Recogiendo los desechos que tira la gente, que es cochina, que se come un dulce, que se toma una bolsa de agua y toda esta basura la tiran a la calle, la tiran ahí como si nada, sobre todo los que caminan o hacen ruta de aquí al hospital y más allá. Se han visto una cantidad de bolsas de basura después de su estación de la electrificadora, cosa impresionante, como si ahí fuera el botadero de basura, sabiendo que el carro pasa muy puntualito, ahora en la noche, antes que porque en la mañana les cogía el día o que porque estaban en el trabajo y no la podían sacar, no alcanzaban a sacarla o que si la sacaban las aves negras, los gallinazos las destrozaban y hacían su reguero, entonces tampoco las dejaban. Ahora, ¿cuál es la excusa? Para llevar la basura hasta donde la están tirando, en las entradas del pueblo. Pero qué vergüenza, las personas, es cierto que no debería entrar nadie en esta temporada de pandemia, pero igual están entrando y en cualquier momento, que porque a su casa no vaya a visitarlo nadie, entonces usted la puede tener desordenada, eso no es así. Mantenga la casa limpia y la casa, la entrada a nuestra casa, a nuestro municipio, se está viendo terrible por culpa de unas personas cochinas. Ahora, esas personas que reciben dinero por ir a botar la basura, pues llévela hasta allá, hasta el botadero. ¿Para qué tiene que tirarla? Sí cobra y viene y la bota por acá en la entrada del pueblo. Eso tampoco se debe hacer. Qué tristeza. Eso en la entrada al municipio por el sector de Puerto Araujo, la del sector de Landazuri. No sé cómo estará ese sector, pero también tenían un botadero de basura por el sector donde están los tanques del gas. que qué vergüenza. En la salida a la India, la misma cuestión. Entonces, como que les gusta estar rodeados de basura. Por acá me escriben, en la salida a la India, convirtieron, vea lo que les decía, convirtieron eso en un basurero, hasta botadero de animales muertos. Vea qué tristeza. Tenga uno que entrar al pueblo y eso, y que encuentre esos olores, lo primero que pienso a la persona, si eso es, como dice el dicho, si así es la entrada, ¿cómo es? Si la carrilera, ¿cómo será la estación? Imagínense, si a eso vuela en la entrada, ¿cómo volverá el pueblo? Triste. Qué triste que la gente sea tan cochina. Que las personas, en lugar de destinar ese tiempito para borrer, las personas del programa Escobitas, acá en el área urbana, donde hay árboles, que esa es la única basura que uno debería encontrarse en las calles, las hojitas de los árboles, porque si acá habitamos personas, somos conscientes de que el resto de basura no tiene por qué ir a la calle, además lo que decía el anuncio ahorita en el Facebook, que todas estas basuras y residuos van a parar a las alcantarillas y en un momento de lluvia se pueden tapar y nos podemos inundar, ahí sí le van a echar la culpa a quién, al alcalde por no haber hecho unos sumideros de aguas lluvias más grandes, si esto es responsabilidad de nosotros que tiramos la basura a la calle. Un abrazo de bienvenida, vamos a mirar quién llegó por acá, mientras tanto ya, ya me calmé. Jason Chacón, en la ciudad de Barranca Bermeja, buenos días, muchas bendiciones para todos. ¿Cómo? el batallón Rafael Reyes, también en sintonía, ya les muestro lo que estaba haciendo el batallón, espérenme, yo saludo aquí a Wilson Camargo Cruz, a Juan Bosco, que llegaron a la sintonía, Pedro García, buenos días, Martica, excelente día, un abrazo, gracias, María Zuluaga, buenos días, Dios los bendiga, Puerto Berrío, en sintonía, muchas gracias, María Zuluaga, Rosa Barbosa Quiroga, y eso sin contar con la cantidad de basura que botan por la entrada a la parcelación Santa Ana, eso es terrible, si se dan cuenta, eso cuando hablamos de basura, salen los trapitos al sol de más de un sector, acá en Cimitar, qué tristeza, qué vergüenza, hola Yudi Rocío, Ana Cona, en sintonía, buenos días, vea, una labor muy bonita que estaban haciendo los militares del batallón Rafael Reyes, en la entrada al pueblo, ese mismo día, o sea, antier, eso fue como el día escogido para hacerle embellecimiento a la entrada a Cimitarra, en el monumento de la serranía Alcarare, que está ahí en la entrada al pueblo, se estaba haciendo limpieza por parte de miembros del batallón Rafael Reyes, acá en el municipio de Cimitarra, estaba en pleno rayo de sol, habían varios soldados y su comandante, por supuesto, cortando la hierbita, limpiando todo ese sector para que se vea más bonito y nos dijeron que estarían haciendo esa labor también con el otro monumento que está diagonal, ahí en todo el frente del Coliseo de Ferias, este trabajo también realizado el día de antier, antier, esto fue el jueves, aquí en el municipio de Cimitarra, entonces, labores muy bonitas que se vienen realizando acá en el municipio con el fin de que esto se vea más bonito, estas hierbas cuando crecen en cantidad, pues también albergan animales que no deberían, recordemos que por este sector de la salida a Puerto Araujo, fue hallado un caimán, ¿no?, ¿cuál fue hallado?, el caimán nos ayudó a nosotros, si no es porque pasa el perro y le da la tentación de atraparlo, este caimán, ¿quién sabe qué hubiese hecho? porque nadie lo había visto, él se hizo notar, no perdamos la buena costumbre de dar los buenos días a que nadie responda, así que buen día y feliz sábado para Sergio Rojas, Diana Salazar, Judy Arlen y Murillo Sánchez que llegan a la sintonía en Solar Facebook Live. Estas son las noticias de hoy. En Aguas de Cimitarra, SAS ESP, trabajamos por prestar un servicio con los más altos estándares de calidad e innovación, con el objetivo de fortalecer el bienestar y calidad de vida de todos los cimitarreños. Hacemos extensiva la invitación a toda la comunidad para estar al día en pago de los servicios públicos, con el fin de evitar la afectación del recaudo y continuar disfrutando de los beneficios de una conexión ininterrumpida de estos servicios. Como ciudadanos es fundamental cumplir con nuestros deberes. El pago oportuno de los servicios públicos es un compromiso de todos. Por acá dice Totono, se llevaron mi tocayo el caimán. Sí, ese fue trasladado a Fuentes Hídricas del municipio. Por acá dice Silvano Pinzón, un bien por ese llamado a la cultura ciudadana. Hay que decirles, oiga marranito, se le cayó el papelito. Oiga, está bonita esa frase. Cuando vea a alguien que tira al suelo la basura de lo que ha comido, entonces se le dice, oiga marranito, se le cayó el papelito. El ser aseador municipal no debe dar vergüenza, esa debe darle a los que arrojan la basura en las calles. Esto va dirigido a las personitas que tiran la basura a la calle. Dios bendito. Según ellos, porque creen que están creando empleo para las personas del programa Escobitas. Qué tristeza. Seis con veinticuatro minutos en Solar ciento siete punto siete en la comunidad informa el micrófono cívico. Quiero contarles la otra realidad que preocupa a nivel mundial y sobre todo a los santandereanos que este COVID diecinueve nos ha tenido así como que en jaque y que muchos todavía no creen. El municipio de Cimitarra en el mapa epidemiológico se están mostrando al día de hoy, sábado dieciocho de julio, según el reporte de ayer. Venga, yo lo miro exactico que lo tengo por acá en el estado del WhatsApp. Exactico. ¿Qué dice? El mapa epidemiológico con respecto al COVID diecinueve en Cimitarra hasta la fecha diecisiete de julio, o sea, ayer, fuente Secretaría de Salud de Cimitarra. Total de personas en seguimiento desde el diecinueve de marzo a la fecha mil noventa. De estas salieron de seguimiento novecientas dieciocho personas. Personas en seguimiento ciento setenta y dos. Muestras tomadas ciento ocho. Resultados positivos cinco. Resultados positivos importados no cargados al municipio cuatro. Casos recuperados tres. Muestras negativas sesenta y seis. Muestras pendientes treinta y tres. Ahí es donde preocupan las que están pendientes porque no sabemos si son o no son. Entonces a cuidarnos por favor porque esto es en serio. Y hablándoles del COVID doña Gladys Blanco Herrera buenos días Martica Dios te bendiga siempre mi reporte del COVID en Soacha, Cundinamarca. Dos mil setenta y un casos confirmados cuarenta y tres muertos. La desobediencia la gente que quiere salir a contagiarse y a contagiar a los demás. Así que bendiciones sigan ustedes de ejemplo. saludos a mi familia en el kilómetro veintiuno doña Rosalía Herrera la señora madre de Gladys Blanco Herrera saludos de cumpleaños a Yadira Herrera en Bogotá si la puede abrazar me la abraza de mi parte o yo y de parte de doña Rosalía Gladys nos hace ese favorcito allí en Soacha Cundinamarca. Tenemos las seis con veintisiete minutos entonces les cuento cómo amanecemos en el departamento con respecto al COVID diecinueve cuatro muertos ciento treinta y ocho nuevos casos de coronavirus reportados en Santander que éramos de los más juiciosos de los más juiciosos cuando digo yo éramos del verbo pasado o sea ya no y eso da más tristeza todavía. Por segundo día consecutivo la gobernación de Santander confirmó que en el departamento cuatro pacientes perdieron la vida a causa del COVID diecinueve además otras ciento treinta y ocho están afectadas con la enfermedad la cifra más alta de contagios reportadas en un día. Como todos los días la gobernación de Santander entregó el reporte de nuevos casos los pacientes que perdieron la batalla contra el COVID diecinueve fueron una mujer de ochenta y dos años y tres hombres de cuarenta y uno sesenta y sesenta y un años residentes en Bucaramanga San Gil Piedecuesta y Florida Blanca respectivamente. Además ayer viernes se reportaron ciento treinta y ocho nuevos casos de COVID diecinueve siendo el día con mayor número de contagios reportados desde el inicio de la pandemia. Los pacientes recientemente confirmados son de Barranca Bermeja veintisiete Bucaramanga cuarenta y siete Florida Blanca veinticuatro Girón doce Lebrija uno Piedecuesta diez Río Negro dos Sabana de Torres uno San Gil once y Valle de San José tres Les cuento que cuatro muertos y ciento treinta y ocho nuevos casos por acá dice quien Barranca Bermeja los casos son dos menores de edad doce hombres y trece mujeres se reportaron como positivos para Bucaramanga los contagios corresponden a tres menores de edad veintiún hombres y veintitrés mujeres en Florida Blanca once mujeres y trece hombres contrajeron la enfermedad mientras que en Girón tres hombres y ocho mujeres se contagiaron para Lebrija se reportó un nuevo hombre contagiado en Piedecuesta un menor de edad cuatro hombres y cinco mujeres y en Río Negro dos mujeres Sabana de Torres reportó un nuevo contagio de un hombre y San Gil dos menores de edad cuatro hombres y cinco mujeres de otro lado se conoció que setenta y siete pacientes más lograron recuperarse en los municipios de Barranca Bermeja sesenta y cinco y Bucaramanga doce en total Santander tiene mil setecientos noventa y un casos de los cuales mil trescientos ochenta y ocho están activos trescientos sesenta y uno recuperados y cuarenta y dos fallecidos esto a nivel departamental llega la sintonía Orlando Morales buenos días desde la sierra Antioquia Orlando qué tal un abrazo Suzuki Cimitarra buenos días Yolanda Restrepo Cardoso la Martica muy buenos días Dios nos bendiga un saludo a mi familia en Cimitarra un abracito muchas gracias Yolanda por la sintonía excelente mañana y cuídate vea este mensaje va dirigido a los que pican motos sin ofender pero entre más duro suene la moto más bobo es el dueño esos que buscan como accidentarse ni de paso acabar con la vida y la salud de las personas que están por ahí y Dalí Barrero sea buenos días Epimenio Reyes buenos días bienvenido a las noticias en Solar Estéreo don Epimenio Reyes oyentes que participan en esta mañana Ana Sofía buenos días dice por acá mi Dios nos dio pobreza más no cochinesa a esto a las personas que tiran la basura a la calle y Dalí gracias por la sintonía excelente mañana las seis con treinta y un minuto contarles a nivel departamento eso a nivel departamental ahora a nivel nacional el récord de contagios el Ministerio de Salud reportó ayer ocho mil novecientos treinta y cuatro casos de coronavirus en Colombia el gobierno nacional confirmó este viernes ocho mil novecientos treinta y cuatro casos nuevos de COVID-19 la cifra más alta desde el inicio de la pandemia y eso va a ir creciendo y cada día va a ser el más alto porque la gente sigue como incrédula Colombia sumó este viernes estos casos de coronavirus una cifra que elevó el total de casos nacionales a ciento ochenta y dos mil ciento cuarenta de los cuales no veinte y cuatro mil ochocientos treinta y cinco siguen activos según el Ministerio de Salud el boletín diario también reveló que en las últimas horas doscientos cincuenta y nueve personas fallecieron por la enfermedad con lo cual el país suma seis mil doscientos ochenta y ocho fallecimientos por el coronavirus además señaló que cuatro mil cuatrocientos setenta y tres personas más se recuperaron de la enfermedad ayer se procesaron veintiséis mil cincuenta y cinco pruebas el número total de recuperados es de ochenta mil seiscientos treinta y siete los casos recuperados por acá dice o los casos se reportaron de la siguiente manera a nivel nacional vamos por departamentos y por acá dice Barranquilla o por municipios Barranquilla dos mil ciento seis Bogotá dos mil ciento uno Antioquia mil cincuenta y tres Atlántico quinientos siete Valle cuatrocientos ochenta Cartagena cuatrocientos treinta y ocho Sucre trescientos noventa y seis Cundinamarca trescientos sesenta y tres Córdoba doscientos noventa y tres Santa Marta doscientos cuarenta y nueve Santander ciento cuarenta y cuatro Guajira ciento diecinueve Nariño noventa y cuatro Bolívar ochenta y cuatro Magdalena sesenta y ocho Cauca sesenta y seis Boyacá sesenta y cinco Meta cincuenta y siete Cesar cincuenta y tres Chocó cuarenta y dos Rizaralda treinta y ocho Norte de Santander treinta y cinco Tolima treinta y dos Caldas diecisiete Caquetá trece Huila nueve Putumayo cinco Casanare tres Amazonas dos Y Quindío dos Esto Les cuento que A nivel nacional Van cuatro mil cuatrocientos Setenta y tres Recuperados Nuevos casos Ocho mil novecientos treinta y cuatro Fallecidos doscientos cincuenta y nueve Muestras procesadas Veintiséis mil cincuenta y cinco Para un total de Ochenta mil seiscientos treinta y siete Recuperados Les cuento que Hay noventa y cuatro mil ochocientos Treinta y cinco casos activos A nivel nacional Sistema informativo Llegando a la sintonía Por acá Saludo especial para todo el equipo de trabajo de Solar Gracias y Dalí Un abrazo Dios te bendiga William Fernando Esteves Hola Buenos días Reportando sintonía desde Barranca Bermeja Dios te bendiga William Gracias a Jason Rodríguez Hola Buenos días Por acá no te habíamos visto Hoy si estás de madrugador Jason Rodríguez Ayer desde aquí Hoy no sé desde dónde Un abrazo para Jason Rodríguez Por acá dice Sintonía por acá A Jessica Olarte González Barrio veintiocho de abril Sintonía con Solar Estéreo Sistema informativo Ayer les había alcanzado a hablar algo así como por encimita Cerca de los treinta respiradores artificiales que llegan a Santander Maritza Díaz, buenos días Les cuento que en los próximos días llegarán a Santander Treinta respiradores artificiales que reforzarán la capacidad de atención a pacientes con COVID-19 El gobierno nacional asignó trescientos ventiladores para Santander Inicialmente anunció que enviaría al departamento los primeros ciento veinticuatro Pero por ahora la primera entrega será de treinta Así lo anunciaron autoridades quienes aseguraron que esto reforzará la capacidad de atención de pacientes COVID-19 en la región En estos momentos existe una capacidad disponible del treinta por ciento en ventiladores y camas de cuidados intensivos Esto significa que ya está ocupado algo más del setenta por ciento La situación genera una preocupación para el gobierno seccional que gestiona ante la nación el envío de más ventiladores Las autoridades recordaron que este fin de semana se modificaron algunos parámetros del toque de queda La medida iniciará el sábado a las ocho de la noche y se ascenderá hasta el martes cinco de la mañana No habrá excepciones para salir, se instalarán operativos para controlar el aforo de personas en las calles Esto en Bucaramanga y su área metropolitana Porque aquí el toque de queda empieza a partir de las seis de la tarde de hoy sábado dieciocho de julio Sistema informativo Uy, en Alberto Montoya Muñoz, buenos días, saludos desde Medellín Eso a mí me preocupa, ese COVID-19 Anda contagiando a la gente como loco por la vida y acabando con la salud y la vida Sí, señor, es preocupante y más preocupante aún porque la gente todavía no cree y no se cuida Gloria Janet Rincón Mateus Gloria, buenos días, que el señor los bendiga a todos de Solar Estéreo Amén, igualmente, Gloria, Dios te bendiga Vea, por acá tengo a alguien esperando el enlace, no me había dado cuenta, por Dios Mi amigo Totogo González, que otra vez madruga desde Bogotá en la Sintonía Solar Jason, buenos días, en la Sintonía Jason, Patiño, Figueroa y familia Desde el kilómetro diecisiete en la Sintonía Solar FM Estéreo Continuamos con más oyentes en Facebook Live y por supuesto los que nos sintonizan Rosiris Bolaños Gómez, por acá también en la Sintonía Dios me los bendiga siempre, saludos a todos en el estudio Desde Cartagena en Sintonía, gracias Rosiris, un abrazo Cuídate mucho, Dios te bendiga Sistema informativo Las seis con treinta y siete minutos, seis de la mañana treinta y siete Les voy a contar las nuevas medidas para los mayores de setenta años En reiteradas ocasiones el presidente colombiano Iván Duque ha recalcado Que el país debe acostumbrarse a vivir con la pandemia Porque una vacuna todavía no es una posibilidad Los mayores de setenta años podrán hacer actividad física dos horas al día Y en todo lo demás se les aplicarán las mismas disposiciones sobre Aislamiento obligatorio que rige para todos los colombianos Así lo explicó el Ministerio de Salud que aclaró las decisiones tomadas Por el gobierno para cumplir el fallo de tutela de primera instancia Que ordenó hacer menos estricto el aislamiento preventivo Para los adultos mayores Quienes por ser una población con mayor riesgo frente al coronavirus Se les había prohibido salir de casa Los adultos mayores pueden desarrollar actividades físicas Ejercicio al aire libre Y practicar deportes de manera individual Por un periodo máximo de dos horas diarias todos los días Precisó el Ministerio de Salud Y agregó Como consecuencia de dichas órdenes A los adultos mayores de setenta años Les son aplicables las disposiciones que rigen A la generalidad de la población El Ministerio manifestó que su prioridad Es la protección de los colombianos En especial de las poblaciones más vulnerables En la pandemia del COVID-19 Buenos días para Alex Ayala Desde la ciudad de Bogotá Excelente mañana Don Guillermo Darío Maciut Ríos Nos está viendo Cordial saludo Un abrazo Alex Ayala por acá Saludos Que estén muy bien todos Eso esperamos Dios te bendiga Eulíces Gamboa Buenos días Saludo para todos mis amigos en Cimitarra Gracias por regalarnos las noticias Eulíces Gamboa Desde El Claro Del municipio de Bolívar En sintonía Un abrazo Y El Paisa Reportando sintonía Desde el barrio El Estadio Las seis de la mañana Treinta y nueve minutos En Solar ciento siete punto siete Enviamos saludito a esta hora también Para la audiencia Que nos está acompañando en el sector del hospital Del ancianato Un abrazo para toda nuestra audiencia De la tercera edad A los oyentes que también participan Desde Coromoro Donde se encuentra Doña Consuelo Jerez En Coromoro Un abrazo cordialísimo A Mireia Ortiz y familia En Quebrada Negra Ollentes Consolar A esta hora Rodrigo Quiroga La familia Peralta Moreno También participan Del noticiero sabatino Del dieciocho de julio Cuando salen Las cédulas terminadas En dos cuatro seis Ocho y cero Dos cuatro seis Ocho y cero Hoy Sábado El martes Uno tres cinco siete Y nueve Atención Ya son treinta y un Los trabajadores de la salud En Santander Que tienen coronavirus En un nuevo reporte Sobre el estado de salud Del personal médico En Colombia Publicado por el Instituto Nacional De la Salud Se reportaron Treinta y un contagios En este gremio En el departamento De Santander Hola Rubén Rodríguez Un saludo a Ramón Arevalo Desde Bogotá Sus sobrinos Y su hermana Dios lo bendiga Al personal Que labora En esta hermosa Estación radial Abrazos a la distancia Gracias Rubén Igualmente Un abrazo enorme Y que Dios te proteja En todo momento y lugar Diecinueve minutos Nos separan de las siete Les cuento que Tras el primer fallecido Por COVID diecinueve En San Gil Habrá restricciones En el comercio El alcalde de San Gil Hermes Ortiz Rodríguez Anunció Limitar La circulación De personas Y el funcionamiento Del comercio En el municipio La próxima semana Además confirmó La primera víctima Mortal de ese municipio Razón para volver A las raíces De la cuarentena Obligatoria El crecimiento Acelerado De casos positivos De COVID diecinueve En el municipio Obliga a hacer esto Janet Prada Buenos días Desde Puerto Oloya O Laya será Puerto Laya Que Dios nos guarde Porque Renueva Tu misericordia Cada mañana Feliz sábado Janet Prada Gracias por la sintonía La seis cuarenta y dos Es oficial En Barranca Bermeja El regreso A los salones De clases Solo será posible El año entrante El alcalde confirmó Que el modelo De alternancia No será aplicado En la ciudad Y las clases Siguen desde la casa Esta semana Terminó por confirmarse La posición De la alcaldía Distrital Frente al tema Del retorno A las aulas Para el segundo Semestre de dos mil Veinte En la ciudad De Barranca Bermeja Y es que Esa medida Que la pandemia Se ha tomado Más compleja Los ánimos De los padres De familia De enviar a sus hijos De nuevo A los salones De clases Han ido decayendo De hecho Nueve de cada diez Pares de familia Según una encuesta De la Secretaría De Educación Del Puerto Petrolero Prefieren que El año lectivo Termine Con modalidad virtual Y no En modo alternancia Ni mucho menos Presencial Cien por ciento Después de varias Reuniones y discusiones Sobre el particular En las cuales Estuvieron presentes Delegados de los veintiún Colegios oficiales De Barranca Bermeja Se confirmó Que no habrá retorno A los salones Por lo que resta De este año El propio alcalde Alfonso El Hach Dio parte De tranquilidad A los padres De familia Que mantenían Una especie De vacío Entre lo que Podría pasar Con el futuro Escolar De sus hijos Como padre De familia Y por supuesto Como alcalde He tomado Todas las acciones Para hacer un balance Completo De las implicaciones Que tiene el retorno A las instituciones Públicas De los hijos De Barranca Bermeja A partir del primero De agosto Continuamos con las clases En casa En lo que queda Del mes de julio Estaremos mejorando Mucho más La capacidad De conectividad E invertiremos Recursos en computadores Y tabletas Que le permitan A nuestra ciudad Tener mejor calidad Educativa En estos tiempos De pandemia Señaló el mandatario De los porteños Por su parte Rectores y padres De familia Se mostraron Totalmente De acuerdo Con la decisión De la alcaldía Distrital Estamos a favor De esto Porque básicamente Las medidas De bioseguridad Dentro de los colegios No son fáciles De cumplir Dijo el vicepresidente De la asociación De padres Del ITS Comercio A Gabriel Arturo Pontón Sistema informativo Erisol Rojas Buenos días ¿Qué tal? Bienvenida Teresa Correa Osorio Héctor Celi Saludos al personal De la salud A todos ellos Que Dios les bendiga Y les proteja A quienes hacen parte Del personal De la salud A nivel mundial Infección por virus Del papilón humano VPH Y cáncer de cuello Uterino Son virus comunes Que pueden causar Verrugas Existen más de 100 tipos De VPH La mayoría Son inofensivos Pero aproximadamente 30 se asocian Con un mayor riesgo De tener cáncer De cuello uterino La vacuna Que actualmente Se distribuye En el país Otorga protección Contra los tipos 6 y 11 Que tienen mayor relación Con presencia De verrugas Las cuales son dolorosas Y muy contagiosas Y contra los tipos 16 y 18 Los cuales producen Lesiones cancerosas Vacuna tus niñas Vacuna tus niñas Entre 9 a 17 años Contra el virus Del papinomo humano VPH Aplicando las vacunas Oportunamente Y en sus edades Correspondientes Vamos a disminuir El riesgo De enfermarse Y hasta de morir Llévelo al puesto De salud La vacunación Es gratuita Es una campaña Impulsada por la Secretaría De Salud La S Hospital Integrado San Juan Y el Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020 Las 6.45 minutos En Solar Estéreo Jorge Eliezer Plaza Rodríguez Hola, buen día Me gusta tu programa Te deseo lo mejor Te pido Me apoyes A mi hijo Cantautor Santanderiano Página oficial De YouTube Jorge Plaza El número de contacto 316 377 9401 Jorge Eliezer Plaza Rodríguez Gracias por la sintonía Dios te bendiga Las 6.46 Les cuento Ya les había dado a conocer Hace algunos días Acerca de Lo que había hecho La alcaldesa Del municipio De Sucre En Sucre ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Que armó un parrandón Bueno, pues fue suspendida Por un término De tres meses Fue suspendida De su cargo La alcaldesa Del municipio De Sucre En Sucre Elvira Julia Mercado La medida se ejecutó Luego de que La Procuraduría Regional Departamental Le abriera La investigación disciplinaria Por la fiesta Que armó En su residencia El pasado 3 de mayo En plena cuarentena Al término De la procesión En honor a la Santa Cruz Que se celebra En el municipio De La Mojana Trascendió Que otros funcionarios Que participaron De la celebración Como lo evidencian Los videos Que circularon En las redes También serán Investigados De acuerdo Al procedimiento Será el gobernador De Sucre De Sucre Hector Olimpo Espinosa Quien hará efectiva La suspensión Y designará Provisionalmente A un alcalde Encargado Dentro de este proceso También fueron citados A declarar El comandante De la estación De policía De Sucre Entre otros agentes Del cuerpo policial Muchas gracias Don Alzate De Los Chocolates Dentro de este proceso Pues también entran Otros agentes Del cuerpo policial Porque según testigos Y denunciantes La celebración Se llevó a cabo A pocos pasos Del comando Y pese a que La música Estaba muy alto volumen Los agentes Hicieron caso omiso A lo que sucedía Al interior De la vivienda La mandataria Al que ganó Las elecciones Por segunda vez En esta oportunidad Con el aval Del Centro Democrático Dijo que Esta parranda Es vieja No en la fecha De la fiesta patronal De este año Y aseguró además Que sus contradictores Políticos La quieren perjudicar La alcaldesa De Sucre Elvira Julia Mercado Acevedo Es del Centro Democrático Y llegó a la alcaldía Con 7702 votos Sistema informativo No te pedimos Que limpies el pueblo Solo te pedimos Que no lo ensucies Que hermosa frase Y el letrero Está muy bien puesto En esa En esa Esas son unas tablitas Muy bonitas Artesanales Como para ponerlas También por acá En varios puntos Del pueblo Cimitarra Para que la gente Lea Ahora van a decir Que no saben leer O que no tienen comprensión De lectura Isabel Pérez Hola Buenos días Desde Ibagué Antioquia Saludos Para los habitantes De la fortuna Que Dios te bendiga Isabel Pérez Y toda su gente De allí A nuestros amigos Ollentes De Antioquia Jower Rolando Mejía Flores Hola Buenos días ¿Cómo estás? Bienvenido More Pérez Buenos días Saludito para mi abuela Ana Patiño More Pérez Noemí Hernández Hola Muy buenos días Noemí ¿Cómo estás? Gracias por compartir Esta transmisión Y Wilfran Pineda Galeano Muy buenos días Quiero saludar a mis padres En el barrio Los Cerros Que mi Dios los bendiga Y los cuide siempre Bueno Excelente De parte de Wilfran Pineda Galeano Para sus papitos En el barrio Los Cerros Uso el cubrebocas Cuando salgo Por tres razones Uno Por humildad Dos Por amabilidad Y tres Por comunidad Por humildad Porque no sé si tengo COVID Por amabilidad Porque no sé si la persona Que está al lado mío Está lidiando con alguna batalla En su salud O en la de algún ser querido Y por comunidad Porque quiero que mi comunidad Salga exitosa De este coronavirus Alfredo Moracalla Buenos días Dios te ama Amén Igual Sistema informativo Las seis con cuarenta y nueve minutos Procuraduría Abrió indagación preliminar Al alcalde de Río Hachalaguajira Por fiesta de cumpleaños En plena pandemia De COVID-19 Por presunta violación De los protocolos De bioseguridad nacionales Y regionales Establecidos Para prevenir La propagación Del virus COVID-19 Al asistir A una fiesta De cumpleaños La Procuraduría General de la Nación Abrió una indagación preliminar Al alcalde distrital De Río Hachalaguajira José Ramiro Bermúdez Cotes Y otros funcionarios públicos Por determinar El Ministerio Público Busca establecer Si el mandatario Pudo incurrir En falta disciplinaria Al presuntamente Asistir al festejo Habría sido Celebrado Mientras se encontraba Vigente La medida De confinamiento obligatorio Y en la que Pudieron ser vulneradas Las medidas preventivas De distanciamiento social Y el uso obligatorio De tapabocas La Procuraduría Ordenó la práctica De diferentes pruebas Con el fin De esclarecer La fecha Y circunstancias En las que Ocurrieron los hechos Si la misma Es constitutiva De falta disciplinaria Y si se actuó Al amparo De alguna causal De exclusión De responsabilidad Y si en el mismo festejo Participaron Otros funcionarios De la administración Distrital Y o del consejo Sabemos que estamos En época De cuidado Y se exponen Se ponen a hacer Lo que no deben Las fiestas Y esto Uno puede partir Una tortita En casa Con los de la casa Pero así tampoco Exponer al resto Y exponerse A un comparendo A una sanción Los que deben Dar el ejemplo Hola Ana Milena Cedilla El pinzón Buenos días Vladimir Camacho Amado Excelente mañana Buenos días Saludos a la familia Camacho Amado Enquebraditas Héctor Manuel López Vita No te confíes En las palabras Bonitas Mucha cena en azúcar Y veneno en el corazón Buen día Y bendiciones Bueno Si ve Un abracito A esos que dicen Palabras bonitas Y veneno en el corazón Es lo que tienen Las frases que llegan En esta mañana Desde Barranquilla Con Héctor Manuel López Vita Estas son Las noticias de hoy Como dice ahí Hombres serios Tranquilos Se me fue Y no alcancé a ver Ah Que vamos a decir hoy De los hombres De los caballeros La vez pasada Estaban ganando Ganando Buen terreno Los caballeros Que decía el mensaje Que hombre que cocina Es fiel Cariñoso Amoroso Algo así Decía el mensaje anterior Y el de hoy Bueno Me lo van a volver a repetir Buenos días A doña María En la Gorgona Excelente mañana Hombres serios Tranquilos Y de casa Quedamos pocos Ja 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 Eso sí Dice el dicho Entre mil uno No Entre sí Entre mil uno Y entre cien ninguno Algo así No mentiras A todos sus caballeros Que todavía tienen a Dios En su corazón Porque para que sean así Es porque tienen temor de Dios Un abrazo para todos ellos Dios les bendiga Sigan juiciositos Las seis cincuenta y tres minutos Patrullos del ejército Y policía Ejercerán controles especiales En zonas críticas Durante este puente festivo Los operativos permitirán identificar y sancionar a los desobedientes ciudadanos Que no acaten medidas como aislamiento preventivo y toque de queda Este fin de semana restricción total Por acá dice este titular Mi perrita perdió su vida por el disparo de un policía en Bucaramanga Con tan solo seis meses Ela, una perrita pitbull Enrasada con terrier Murió debido a un disparo perpetrado Que ingresó por su cuello Muriendo al instante El dueño de la mascota asegura que el disparo provino de un policía Los hechos, según la policía metropolitana de Bucaramanga Son materia de investigación Atención, un caso nuevo de inseguridad se presentó en Bucaramanga Esta vez la víctima fue el concejal de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán Quien mientras hacía deporte en bicicleta Junto a su hermano En su cuenta de Twitter publicó un video donde se evidencia al domiciliario persiguiendo a su hermano Y a él, mientras ellos se movilizaban a su hogar en sus bicicletas Luego de una jornada de deporte Los hechos ocurrieron el 7 de julio pasado En la calle 56 con carrera 33 El falso domiciliario se les acercó Y le rapó el celular de su hermano En ese momento ellos decidieron perseguir al delincuente Y en un semáforo lograron recuperar sus pertenencias debido a la presión de la comunidad Beltrán aseguró que esta es una nueva modalidad de robo de los delincuentes Para camuflarse más fácil en época de pandemia Pues logramos evidenciar que el sujeto llevaba una canasta pequeña de domicilios Y la placa tapada El concejal manifestó que los delincuentes están aprovechando el trabajo honesto De miles de hombres y mujeres que día a día Laboran repartiendo domicilios por las ciudades Hay que ponerle atención en esta modalidad que inició en Bogotá y Medellín Y ya empezó también en Bucaramanga Doctor Ricardo Arguello Figueroa Buenos días, un saludo especial desde la capital comunera Dios les bendiga y excelente fin de semana Les cuento que el abusivo de los supermercados ahora se confiesa arrepentido A través de un video el joven aseguró que no quería poner en riesgo a nadie Y que el video se difundió luego que se lo robaron El joven que apareció en un video tomando varias bebidas en un supermercado de uno En Rizaralda dio la cara y se refirió al hecho que generó repudio a nivel nacional Se trata de Cristian Correa quien quedó registrado en las imágenes Tomando varios de estos alimentos en una especie de burla Y por quien el alcalde Daniel Quintero de Medellín Hasta había pedido que fuera investigado por intento de homicidio Correa se grabó al lado de un influenciador caleño donde aseguró que está arrepentido por lo que hizo Además precisó que las imágenes se difundieron luego de que le robaran el video que tenía en su celular Quiero pedir disculpas a los habitantes de Belén de Umbría Mi pareja y yo no somos así Yo lo grabé porque quería hacerlo desde hace tiempo pero no para publicarlo Dijo Cristian Las seis cincuenta y seis minutos Reanudación del transporte intermunicipal en Santander sigue sin fecha Desde el pasado quince de marzo Terminal de Transporte de Bucaramanga realiza viajes que se encuentran dentro de las cuarenta y cuatro secciones Señaladas en el decreto nueve noventa del nueve de julio de dos mil veinte Uribe y Petro deberían seguir mi ejemplo y retirarse de la vida política Dijo Piedad Córdoba La ex senadora Piedad Córdoba reconocida por promulgar ideas de izquierda y su simpatía con el chavismo Y quien hace unos días anunció su retiro de la vida pública política Recomendó a los senadores Álvaro Uribe y Gustavo Petro seguir su ejemplo y también retirarse Por acá dice ¿Va en su carro sin tapabocas? Lo van a multar En Colombia recién está empezando el pico de contagios por coronavirus Tan solo este viernes el Ministerio de Salud confirmó más de ocho mil novecientos nuevos casos Y doscientos cincuenta y nueve muertes a causa del virus Esto hace que el uso del tapabocas tome más importancia Porque es una de las medidas que ayuda a evitar el contagio Pero lo pueden multar por no usarlo o por llevarlo mal puesto Muchas personas no lo usan acá sino acá Cubriéndola con bamba, no sé para qué Irresponsabilidad ciudadana amenaza reactivación económica de Santander Entre otros titulares para el día de hoy La policía frustró fleteo y detuvo a dos personas Esto en el área de Bucaramanga Inician campaña para apoyar a familias víctimas de desaparición en el Magdalena Caldense Solar ciento siete punto siete Una profesional de la salud muerta en accidente de tránsito en la ruta del Sol dos Por aquí dice Una fémina de profesión fisioterapeuta falleció sobre el mediodía de este miércoles Cuando al parecer por un micro sueño Perdió el control del vehículo que conducía y se salió de la vía Milton López, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a las noticias Comenzó el festival de la arepa y huevo de manera virtual Este fin de semana se amasa en Barranquilla una tradición Que desde hace treinta y un años ha ubicado al municipio del Uruaco En el mapa gastronómico mundial La arepa y huevo de fiesta virtual Virtual La seis cincuenta y ocho Muchas gracias a todos ustedes Por la sintonía, por la compañía, por la participación Que ustedes están ahí Es muy importante para que yo siga aquí Un abrazo, Dios les bendiga Marta López con la dirección del señor Roque Olaya Recuerden, toque de queda y ley seca a partir de hoy Seis de la tarde hasta el martes cinco de la mañana El día sin IVA, aplazado Que estaba previsto para mañana Fue aplazado, fecha no se tiene todavía No salga sin su tapabocas Recuerde el distanciamiento de persona a persona Gracias Natalia Camacho por la sintonía Sandra Martínez, buenos días En la sintonía desde Plaza Nueva A toda mi gente de Plaza Nueva, muchas gracias A todos los de Facebook Live, los de los ciento siete punto siete Los de triple W punto solar FM punto com punto CO Pueden seguir conmigo a través de la web Sí señores, ya estaremos acompañándoles musicalmente Durante este sábado dieciocho de julio Día par dos, cuatro, seis, ocho y cero Pueden salir el día de hoy El martes uno, tres, cinco, siete y nueve Feliz fin de semana para todos El próximo martes otra comunidad informa Los voy a extrañar, chao Con los hechos que fueron noticia local, nacional e internacional Hemos presentado la comunidad informa Primera emisión Esta es HKK o ochenta y ocho Ciento siete punto siete Solar Estéreo Transmitiendo desde Cimitarras a entender Solar FM Estéreo Una emisora comunitaria y participativa Solar FM Estéreo La nota musical del Magdalena Medio